Aníbal, buenos días. Recordemos que la menor de dos años, identificada como Hilarys Blanco Velázquez, ingresó al Hospital de la Misericordia el pasado 16 de noviembre con múltiples lesiones en su cuerpo, al parecer, en medio de un caso de maltrato infantil. Ese día llama la atención que la mamá de la niña junto al padrastro ingresaron al hospital, la llevaron y quedaron registrados en cámara de seguridad, pero minutos después este hombre huyó del lugar. Las autoridades sostienen la hipótesis de que esta persona sería el presunto autor material de la muerte de la niña y ante los indicios emitieron una orden de captura en las últimas horas contra Jeffrey O'Neill Rodríguez Márquez, de 22 años y de nacionalidad venezolana. El delito, el cual se le acusa, es homicidio agravado y violencia intrafamiliar. Las autoridades, al parecer, en las próximas horas ofrecerán una millonaria recompensa y lanzarán el rostro de este hombre dentro de un cartel de los más buscados para poder obtener información que dé con su captura. Por supuesto, nosotros estaremos pendientes de esta trágica historia. Entre tanto, continúen con más de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.